Música Jóvenes universitarios de carreras en ciencias agropecuarias, sobre todo de la Universidad de La Salle, ponen a prueba su aguante y energía en eventos y diferentes escenarios para pasar de la teoría a la práctica, como ocurrió en la pasada Feria Agroespo 2015. Los estudiantes de la Universidad de La Salle colaboran en la recepción de los animales, el embarque, desembarque, en la revisión de la documentación que estos animales traigan. Entonces se está mirando el control del peso, del crecimiento, de la talla de los animales, de cuánta alimentación hay que suministrarles a diario. 82 estudiantes y 32 docentes hicieron su mejor esfuerzo para transmitir una nueva manera de tratar a los animales, mejorar su calidad de vida y lograr una visión más positiva de la interrelación animal y ser humano. Las cosas han ido cambiando en la relación hombre-animal, pero pienso que aún nos falta mucho. Hay que tomar más conciencia del respeto, de la dignidad y de la forma en que el humano se relaciona con el animal. Debemos ser conscientes que como animales de la naturaleza, como animales son muy sensibles, tienen nuestros mismos receptores, fisiológicamente somos lo mismo. Que no se puedan expresar a través del lenguaje hablado, pero sí tienen un lenguaje corporal mediante el cual expresan sus sentimientos, sus emociones y obviamente el dolor. El equipo de la Universidad de la Salle en estos eventos vela por el bienestar de los ejemplares, una forma de respeto a las especies que ahora, según el Congreso de la República, son tratados como seres sintientes. ¡Gracias! ¡Gracias!